Un operativo de saturación se realizó en varias avenidas del norte y oeste de la ciudad con el objetivo de detectar situaciones anómalas y posibles delitos predatorios. Es un operativo de saturación que está organizado aquí en la unidad regional 1, bueno hoy en Santa Fe, que se va a repetir durante toda la semana y durante todas las semanas. O sea, la policía junto con la municipalidad va a estar todo el tiempo en horarios determinados y moviéndose, porque son controles rotativos, que lo que buscan es impactar sobre los delitos predatorios. ¿Qué tipo de delitos predatorios? Fundamentalmente el robo de motos y, bueno, lo que se conoce como motochorros, para aquellos delitos que se cometen utilizando un motovehículo. El objetivo es hacer un control muy exhaustivo, un control duro, sobre los motovehículos para, bueno, generar mejores condiciones de prevención, para conjurar el delito y también para obtener información que ayude a la investigación. Hay muchas motos que cuando son retenidas tienen orden de captura, o que están dentro de un circuito o han sido utilizadas para cometer algún ilícito o algún delito. Nosotros tenemos esta estrategia y esto es una de las cuestiones prioritarias del Ministerio de Seguridad, una de las acciones prioritarias para todo este año. Bueno, creemos que con el correr de los meses, intensificándose esta estrategia, vamos a tener un alto impacto sobre este tipo de delitos predatorios que afecta de manera extraordinaria a la ciudadanía, que es una gran demanda ciudadana y que aparte nosotros lo vemos reflejado en los datos criminales, en el mapa del delito que organizamos en el Ministerio y que nos permite a nosotros organizar en determinados lugares estos puntos de control o esta estrategia de control. En el operativo participa obviamente la Policía de la Unidad Regional 1 y la Municipalidad de Santa Fe, porque como lo explicaba bien Jorge, nosotros estamos atendiendo una demanda ciudadana, la estamos transformando en una política pública concreta, que es el control de la moto, porque la moto termina siendo el vehículo predilecto a la postre, sin estigmatizar a nadie, para cometer los delitos. ¿Esto a dónde surge? Obviamente de un estudio que tenemos nosotros, un diagnóstico concreto y certero, que se establece a través del mapa del delito y como decía Jorge, a través de un insumo fundamental para nosotros, que es los foros barriales que estamos realizando a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Santa Fe. La demanda del santafesino y santafesina es tener mayor seguridad y esta es una acción concreta que desde el Ministerio y desde la Policía de la provincia estamos brindándoles para obviamente este flagelo, mitigarlo, y el motovehículo, como le decía, es el vehículo predilecto para realizar un delito que a todos nos molesta, que es el delito predatorio, que muchas veces termina con algunas situaciones que lamentar, por eso estamos haciendo muy fuerte la prevención, como nos pide el Ministro y obviamente nuestro Gobernador.